¡Vamos! 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 Tu boca se suena, no te besas, cuando dices que ahora estás cansada, y me pides que espere nunca más. Yo me invito a sentir, y me hago caño por ser, pero un amor que por favor me lo querés ver. Yo sé por ser de ti, que no lo queda sentir, pero sé que te llevo dentro de mí, pero sé que te llevo dentro de mí. Gracias por ver el video.